Hola, soy Sergio Luján Mora, profesor de Informática de la Universidad de Alicante, y en este vídeo te voy a explicar qué es el desarrollo web. Antes de empezar, me gustaría recordarte algunos de los sitios web en los que puedes encontrar más información sobre mí y sobre mi trabajo, y dos formas de contactar conmigo, a través de mi correo electrónico sergio.lujan.ua.es y a través de mi cuenta en Twitter, arroba sergiolujanmora. En primer lugar, cuando se habla de desarrollo web, mucha gente lo confunde o lo mezcla con el diseño web. Que quede claro desde un principio que son actividades distintas, que en un proyecto web deberían ser realizadas por personas diferentes, pero es muy normal que en proyectos web pequeños, realizados por una o dos personas, el diseño y el desarrollo web pueden ser realizados por la misma persona. Este vídeo pertenece al curso Introducción al desarrollo web. Por tanto, el contenido de este vídeo se puede entender también como una explicación del contenido de todo este curso. Vamos a ver las diferencias que existen entre el diseño y el desarrollo web. El diseño web se refiere al diseño visual de un sitio web o de una página web, y con frecuencia implica el diseño de los elementos gráficos de la página. En el diseño se tienen en cuenta elementos gráficos como la tipografía, los colores, los tamaños y las proporciones. El diseño se suele realizar con una herramienta gráfica como Adobe Photoshop o GIM y proporciona el marco para la presentación y el comportamiento de la página. El producto final del diseño web no suele contener código. El diseño de la página puede ser una simple imagen en formato PNG, por ejemplo, es utilizado por el mismo diseñador o por otra persona como base para el código de la página web. El diseño de la página se divide, se trocea, en partes que se pueden representar mediante código HTML más CSS o se convierten en elementos puramente gráficos. La persona que realiza el diseño de un sitio web se le suele llamar el diseñador. Por otro lado, el desarrollo web se refiere a la programación necesaria para construir una aplicación o sitio web. Se suele dividir en dos partes que pueden estar conectadas, la parte cliente y la parte servidor, que funcionan de forma independiente y emplean tecnologías distintas, aunque muchas veces también interactúan, por lo que también se habla de programación de la parte cliente-servidor. Para el desarrollo de la parte cliente, los conocimientos que se necesitan tener son, por un lado, HTML y CSS para la creación de las páginas web y, por otro lado, Javascript y el DOM para la programación de la parte cliente. El desarrollo de la parte servidor se refiere a la programación necesaria para construir el backend de un sitio web. El backend es la parte del sitio web que no ven los visitantes de un sitio web, pero que es necesario para poder presentar la información correcta en el formato correcto a los visitantes. En el desarrollo de la parte servidor se emplean lenguajes de script como PHP, ASP, ASP.NET, JSP, Pell y Confusion para acceder a una base de datos y recuperar la información necesaria para visualizar una página web. Por tanto, el desarrollo web también cubre el diseño y desarrollo de las bases de datos. Y como una aplicación web está al alcance de cualquiera, también es necesario tener en cuenta la correcta seguridad del producto final. La persona que realiza el desarrollo web se le suele llamar el desarrollador. El siguiente gráfico, extraído de la Wikipedia, resume las principales tecnologías que se han empleado y se emplean en la actualidad en el desarrollo web. Por un lado, tenemos las tecnologías del lado del cliente, entre las que destacan HTML, CSS y Javascript. Por otro lado, tenemos las tecnologías del lado del servidor, entre las que destacan CGI, PHP, ASP y JSP. Podemos ver que todas estas tecnologías surgieron a mediados de los años 90 y su uso continúa hasta la actualidad. Para comprender un poco más las diferencias que existen entre un diseñador web y un desarrollador web, vamos a ver la siguiente infografía. Esta infografía es una simplificación y en algunos aspectos puede llegar a ser cómica, pero algunos datos que contiene sí que son interesantes. La parte que se refiere a la forma de vestir y de comportarse es un poco simplista y no aporta nada interesante. Sin embargo, en la segunda parte, podemos encontrar datos que provienen de la Oficina de Estadísticas de Empleo de los Estados Unidos. Por un lado, destaca el hecho de que hay más puestos de trabajo de desarrollador web que de diseñador web. Esto concuerda con el sentido común, ya que en un proyecto normal, la fase de desarrollo requiere un mayor esfuerzo que la fase de diseño, por lo que es necesario una mayor mano de obra. Por otro lado, destacan los salarios que recibe cada uno, ya que el salario del desarrollador web casi dobla al del diseñador web. En la siguiente infografía se vuelven a comparar el diseñador y el desarrollador web. En esta infografía vuelve a aparecer la comparación del número de puestos de trabajo y del salario medio. Pero también se comparan las actitudes principales de uno y otro. Un diseñador web necesita intuición, creatividad e imaginación, mientras que un desarrollador web necesita lógica, pensamiento lineal y técnica. También es interesante el apartado en el que se hace referencia a los estudios requeridos. Un diseñador gráfico o diseñador web necesita una titulación en diseño gráfico, bellas artes o producción multimedia, mientras que un desarrollador web necesita experiencia en programación. Para finalizar, una infografía en la que se resume el esfuerzo y el tiempo necesario para el desarrollo de un sitio web normal. La infografía está disponible en castellano y divide el desarrollo de un sitio web en las siguientes fases contacto inicial, planificación, contenido, diseño, desarrollo y lanzamiento. Además, se muestra la interacción del equipo de desarrollo con el cliente. En general, estoy de acuerdo con este gráfico, y creo que puede ayudar a la gente que no sabe qué es el desarrollo web a entender todo lo que comprende. Sin embargo, hay un elemento con el que no estoy de acuerdo. Para un sitio web tipo escaparate o de promoción, sí que es normal que la fase de diseño requiera la mayor parte del esfuerzo de creación del sitio web. Sin embargo, en la creación de sitios web que realmente son aplicaciones web, la fase de desarrollo es la que se lleva la mayor parte del esfuerzo, y con mucha diferencia. Por tanto, este gráfico es muy interesante en cuanto a las fases en las que se puede descomponer la creación de un sitio web y en cuanto a los hitos que se deben de cumplir, pero el tiempo y el esfuerzo representados no son muy significativos desde mi punto de vista. Para finalizar, te dejo una pregunta. Todas las fases aquí plasmadas son necesarias, y si no se realiza una de ellas, el proyecto de creación de un sitio web fallará. Pero si hiciéramos un ejercicio de abstracción y permitiéramos que una o varias fases no se realizasen, ¿qué fase no se podría eliminar de este diagrama? Es decir, ¿qué fase es esencial? Para terminar con este vídeo, me gustaría que vieses este vídeo de Steve Ballmer, director ejecutivo de Microsoft, y su continuación, que comprenderás correctamente si antes has visto el primer vídeo. ¿Cómo se te ha quedado el cuerpo después de ver estos vídeos? Recuerda que el curso Introducción al desarrollo web está disponible en la dirección idesweb.es. Muchas gracias por tu atención.